...epidemiológica que hoy vive la provincia de Granma. Doctora, buenas tardes. Bien, buenas tardes, Yonel, para ti, para todos los presentes acá en el estudio y para todos los televidentes. Sí, la situación epidemiológica hoy en Granma se mantiene compleja. Hoy con un total de muestras recibidas en las últimas 24 horas de 401 muestras y de ellas 40 positivas, pertenecientes a los municipios de Niquero, Cautocristo y Bayamo. Niquero con una muestra en la localidad de Belí, Cautocristo, en la cabecera de Cautocristo, y 38 en Bayamo, pertenecientes a los diferentes repartos de Jesús Menéndez, San Juan el Cristo, Mabay, Antonio Guitera y Latinoamericanos. Hoy la provincia tiene, hoy mantiene confirmados activos 123 pacientes en los diferentes centros de aislamiento destinados a este fin. Y fuera de la provincia, en Santiago de Cuba, tenemos 10 pacientes. Sospechosos, tenemos hoy ingresados 269 casos y como contacto tenemos 634 casos. Esa es la totalidad de pacientes que hoy tenemos en los diferentes centros de aislamiento. La provincia acumula ya un total de 694 casos confirmados, de ellos 578 autóctonos, 116 viajeros, y ya en la idea pediátrica suman 71 pacientes. Tenemos, en las últimas 24 horas, se dieron un total de 28 altas y tenemos 571 pacientes recuperados de la enfermedad. Esa es la situación epidemiológica hoy en la provincia. Doctora, para refrescar algunos de los datos que usted acaba de dar, se leyeron 401 muestras. Esto dio como resultado 40 positivos. Positivos, 38 corresponden a Bayamo, 1 a Niquero y 1 a Cautocristo. En este minuto la provincia tiene 123 casos activos, hay 10 ingresados en Santiago de Cuba. Hay un dato que llama la atención también y es el hecho de tener 269 sospechosos. Es decir, potencialmente hay 269 personas que pudieran ser positivos a la enfermedad en las próximas horas. Sería bueno que nos actualizara también en relación con la evolución de los pacientes que se encuentran ingresados, si existen graves, si hay alguno crítico. Sí, bueno, en Santiago de Cuba, bueno, recordar que en días pasados la cifra de ingresos en Santiago llegó a estar entre 37 pacientes. Ya hoy solamente tenemos 10 pacientes. Se le ha dado de alta una buena parte de ellos con evolución satisfactoria. Y de los 10 pacientes que tenemos en Santiago de Cuba, hay un solo paciente reportado grave, una señora grave, estable. El resto está reportado con evolución satisfactoria. ¿En edad infantil, doctora? En la edad pediátrica tenemos 71 pacientes en el acumulado. Y bueno, hoy no todos los niños están evolucionando de manera satisfactoria. No hay ningún niño en la provincia reportado ni grave ni crítico. Se ha estado hablando, por ejemplo, de pacientes asintomáticos y pacientes sintomáticos. En un momento del enfrentamiento a la COVID-19, eran mayor los casos de pacientes asintomáticos. Sin embargo, cuando comenzó este rebrote, estando nosotros ya en la etapa de nueva normalidad, el país llegó a tener un momento en el que el 57% de los casos eran sintomáticos, o sea, personas con síntomas. Hoy, ¿cómo se manifiestan estos en los casos de granma, doctora? Sí, el comportamiento de la provincia es similar al país. Hemos incrementado la cantidad, sí, de pacientes sintomáticos y la cantidad de pacientes también con infecciones respiratorias agudas. Recordar que las infecciones respiratorias agudas no COVID se mantienen, que existen otros virus también circulando, virus de la influenza, virus H1N1 que circulan también y que dan manifestaciones respiratorias. Esa gran cantidad de sospechosos, como usted decía, que llaman la atención significa que se están levantando mucho más casos en la pesquisa. Es decir, con la presencia de los estudiantes se ha incrementado el número de pesquisas que se está realizando en la población y todo aquel paciente con sintomatología respiratoria se le aplica el test de antígeno que nos da una guía. El test de antígeno es para tener una guía de que ese paciente tiene muchas probabilidades de convertirse en un caso confirmado. No significa que 100% tiene que dar test de antígeno positivo con PCR positivo. Tenemos un gran porciento que no es así, pero para precisamente cortar a tiempo la cadena de contagio y que nos permite el aislamiento oportuno de los casos, a todo paciente que se le aplica el test de antígeno y nos da positivo, se clasifica como un caso sospechoso y se aísla, se ingresa. Y posteriormente se sigue con su estudio de PCR. Hoy en Bayamo no se puede hablar de un área específica de salud con mayor cantidad de casos o que sea un problema. En Bayamo hoy los casos positivos a la enfermedad están dispersos por todas las áreas de salud del territorio. En el resto de los municipios de la provincia, doctora, ¿dónde están hoy las mayores preocupaciones? Bien, bueno, así mismo, en Bayamo tiene una dispersión que abarca prácticamente todos los consejos populares. El resto de los municipios con mayor que reportan un mayor número de casos en caso de consecutividad está Manzanillo, está Guisa, está Cautocristo y Niquero. Hoy Niquero, que también ha venido reportando un número de casos, en estos municipios se concentran específicamente en las cabeceras municipales. No siendo así, Bayamo, que bueno, tiene una dispersión. Doctora, ante la situación que hoy vive la provincia de Granma, los cálculos indican que en los próximos días de esta semana pudiera ir incrementándose esa curva de positivos del territorio. Así es, Yunel. Teniendo en cuenta los pronósticos establecidos por los expertos, se espera que continúe en ascenso la curva de los casos positivos. Se espera todavía un mes de marzo, un mes de abril, hasta un mes de mayo, con un incremento de los casos. Y ya en el mes de mayo, bueno, lo que se pronostica es llegar hasta una meseta. Que bueno, todo esto son pronósticos. Esto puede variar y tiene mucho que ver también con las medidas y la cooperación que tengamos de la comunidad en el tema responsabilidad, en el tema disciplina. Yo quiero acotar aquí que, por ejemplo, el año pasado nosotros mantuvimos las infecciones respiratorias agudas, un canal endémico en zona de éxito todo el año. ¿Por qué? Por la disciplina en el uso del nasobuco, que demostró estadísticamente su efectividad. Porque en épocas inclusive donde normalmente las iras, el canal hacía un incremento, nosotros el año pasado logramos una contención de esto. Cuando viene un relajamiento ya de las medidas, cuando dejamos de usar el nasobuco al paso de la nueva normalidad, que solamente se exigía en determinados lugares, pues bueno, ahí vemos ya cómo se comenzaron a incrementar los casos. Es decir, que esto tiene mucho que ver con las medidas y la responsabilidad individual y las medidas de bioseguridad que apliquemos en cada momento. Doctora, en el caso de Bayamo tuvimos, digamos, momentos en el que existieron focos de transmisión, se hizo cuarentena modificada, o sea, esa manzana se cerraba, las personas se vigilaban desde el punto de vista epidemiológico de manera constante. ¿Hoy hay focos de transmisión en la provincia? ¿Qué pasa con las cuarentenas modificadas? La cuarentena modificada está establecida en aquellos lugares donde la transmisión va más allá de un núcleo familiar, donde ya hay más de 10 personas o más afectadas, donde ya se declara un evento y se declara esa manzana en una cuarentena modificada. Hoy lo que estamos viendo es más bien hacia focos con transmisiones intradomiciliarios, es decir, que abarcan un núcleo familiar con delimitado número de personas. Por eso es que vemos poco movimiento en este sentido de establecer cuarentenas modificadas. Doctora, ¿algo más que quiera agregar en relación con la situación epidemiológica que hoy vive el territorio? ¿Algún dato que quiera agregar? Bueno, Yunel, lo que queremos agregar es que, como siempre hago referencia y como siempre termino, la población está en espera con mucha ansiedad de la vacuna, creyendo erróneamente que con la vacuna se van a resolver todos los problemas y todo va a estar centrado en la vacuna. Y no hay mejor vacuna que la prevención. Si hoy nos unimos todos en esta batalla, si hoy cerramos filas contra el coronavirus, si hoy tenemos el sentido de la autorresponsabilidad de cuidarnos nosotros como individuos y de cuidar nuestra familia y de cuidar nuestra comunidad, es así como nosotros vamos a tener éxito en esta contingencia epidemiológica. Gracias, doctora, por esta explicación que nos ha dado, por los datos que ha ofrecido a la transmisión. Y antes de iniciar el diálogo con la directora provincial de salud y de la pausa que debemos hacer antes, yo le propongo darle lectura a un mensaje que a través del WhatsApp me hizo llegar una vallamesa. Se nombra Yamiran Mikó Martínez. Esta vallamesa dice que padece de hipotiroidismo, fibromialgia y con déficit inmunológico alto. Comenzó con manifestaciones catarrales donde por la situación existente le realizaron la tira rápida, siendo positiva a la COVID-19, por lo que fue ingresada en el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley de Manzanillo desde el 24 al 26 de febrero, por sus comorbilidades, por esperar PCR hasta que éste resultó ser negativo, estuvo en la sala 2K, cama 12. Y de esta forma, quiero hacer extensivo el agradecimiento a todo el personal médico y paramédico de esta sala, en especial a los médicos Rafael Garcés y Mercedes Torres García, quienes con casi 14 días fuera de su casa se caracterizan por ser los profesionales que ha formado la revolución, de los que se habla por la televisión, con aquella entrega y amor, dedicación, preocupación, de los que no te pasan la mano porque no te pueden tocar, pero con un alto profesionalismo.